Bueno, entonces ahora, cuartos de final, número 5, mayores expertos aquí, Daniel Eduardo, Daniel Gallego, Daniel Santiago Maña, Michael Andrés López y Federico Majardo. Ahí viene, para la primera posición, el Tsunami, si está el Tsunami, ¿quién tiene para el primer lugar? Ahí viene Federico Majardo también, se nos queda un poquito, Michael Andrés López, Daniel Santiago Maña, Pablo Andrés Gallego y Daniel Estuardo Menos. Ahí viene el Tsunami, pasa el Tsunami, pasa el 143, Melo, pasa el 162 y hasta el 163 que quedó, el número 53, Michael Andrés López. Bueno, se están corriendo los cuartos, se van alistando porque ya salen también las semifinales. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, pasa Joan Hernández, pasa el número 211, Daniel Alejandro Lenares, pasa el 4-45. Y ahí puedo, güey, si yo no digo nada, en ese problema no me meto yo, mayores expertos, Julián Esteban Valderrama. Que viene Andrés Andrade, Juan Felipe, el Piper Luis, Juan Pablo Rodríguez y Luis David González. Juan Felipe, Juan Pablo Rodríguez, que viene Andrés Andrade, Julián Esteban Valderrama. Juan Pablo Rodríguez, Luis David González, Juan Felipe, el Piper Ruiz. Ahí viene el Piper Ruiz para la tercera posición para el segundo lugar, Luis David González. Pasa el atal 455 y se queda el 382. Juan Pablo Rodríguez, nos vamos para cuartos de final, mayores expertos. Cuartos de final, 8, Miguel Ángel Melotique, David Camilo Marqués, Juan Gabriel Navas, Víctor Ramírez, otra y David Andrés Ramírez. Miguel Ángel Melotique, David Camilo Marqués, Juan Gabriel Navas, Víctor Ramírez, David Andrés Ramírez. Aquí viene para la primera posición, para el primer lugar. Viene Juan Gabriel Navas, pasa Navas, pasa el 6-105. Y hasta el 196 se quedó Miguel Ángel Melotique.